Presidente, no, gracias. Rápidamente y me da pena con la comisión, pero así como usted habla de reglas de juego claras, hay que saber qué pasa en el contexto internacional respecto al sistema parlamentario. Usted bien sabe, Presidente, que el tema de que nosotros nos salgamos no es porque nos da la gana o porque amanecimos chéveres y nos toca salirnos. No, eso es parte de la democracia. En todos los sistemas parlamentarios, usted sabe que estamos o todos los parlamentarios están en su derecho de salirse y de esa forma protestar. Es legítimo, es legal y es parte de la democracia, señor Presidente. Usted se refirió respecto a hablar. Revisemos la Comanwell, miremos qué pasa en Inglaterra o algo más. Cercano a nuestra legislación, la legislación española. Allá habla, Presidente, la oposición y habla el gobierno. Aquí hablan los partidos. Yo creo que eso es un tema que ojalá la pudiésemos revisar para tener más democracia. Y la única oposición legítima, constitucional y que trae argumentos somos nosotros. Desafortunados, afortunadamente, no lo sé. Pero eso hay que revisarlo porque en todos los sistemas parlamentarios habla el gobierno y la oposición. Y eso está inventado. Y por último, doctor Rosso, mire, nosotros también tenemos esa preocupación. De hecho, nos vamos a sentar ahorita a estudiar muy juiciosamente la ponencia, como le decíamos, no la teníamos. Teníamos sobre el proyecto de acto legislativo algunas preocupaciones, pero como dicen que hay algunos cambios estructurales, pues vamos a revisar y a estudiar muy juiciosos esa ponencia, a ver qué ha cambiado, si ha mejorado o ha empeorado. Pero uno de nuestros temas por la fuerza pública, usted sabe que siempre la hemos protegido y que siempre ha sido un caballo de batalla brindarle garantías a nuestras fuerzas armadas que además siempre han actuado dentro de la legalidad. Aquí nosotros lo que queremos claramente es proteger a los soldados y policías de la patria. Y en eso, como centro democrático, estamos comprometidos. Ojalá, como institución y como los diferentes partidos nos comprometamos a proteger a esa fuerza pública. Gracias, presidente. Gracias.